¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en FliDef Facility Y hoy estamos en servidor público, ¿vale? Eh, jugué una partidita fuera de cámara, pero... Pero todo, pero, 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 pero... No estuvo buena No, o sea, más bien que hubo... Errores técnicos de mi parte Entonces tuve que dejar de grabarla Y fui la bestia, entonces... Ya, en este video no voy a hacer la bestia, lo siento Lo siento por fallarles Y, por cierto, creo que todos Si no es a excepción de una persona Son Zulitos, sí Bueno, Zulitas, porque todas son chicas Entonces son Zulitas ¡Woo! Oye, tu ropa está preciosa Qué, qué preciosa está Ay, ay, voy, ay, voy, 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 voy Oigan, ¿no? Oigan, yo voy por Alondra, pues Yo voy, pues Yo voy Tranquila que... Uy, Dios mío Uf Uf Uf, no me vio Uf, no me vio Uf, no me vio Voy, 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 voy Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Te tranquila, te tranquila Aquí estoy Ya Sal Vete Huye Huye Fallaron arriba Creo que no fui yo O al menos eso espero Pero fallaron arriba Así que Vamos Ay, qué bueno que abre las puertas Vente, vamos a hackear No puede ser Minerva Vale, va por Minerva Perfecto Espero que logre ir por Minerva Miren, si llega la E Voy corriendo por Minerva Espero que no llegue Espero que no llegue Espero que no Ah, bueno Uy Como la voy a regresar Y ya iba en camino Porque dije No la va a salvar Ay, Dios Vale, íbamos solo a una computadora Pobrecita Anda de allá para acá No sabe de ayudarme a hackear Ir a salvar No sabe qué hacer la pobre Pero no importa Vale, ya igual hay Vamos 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 Uf Uf No puede ser 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 Uy, no puedo creer Que no me ha ayudado Vean, nadie va por Minerva Dios, Minerva Minerva, aquí estoy Minerva, aquí estoy Uf Uf Vale Abrimos por aquí Y me meto por acá Ya que se vaya Perfecto Y podemos hacer esto Y ya está Ya Lo logramos Bueno, o sea Logramos sacar a todas De la cápsula Ay, no puede ser Alondra Ay, no puede ser Viene por acá Uy, no, no, no Viene, no viene No viene Nada más cerró la puerta Perfecto Ayó 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 Corran todas Por sus vidas Necesitamos hackear Pero ya O sea Lo que es ya Ahorita Nada más Hemos hackeado Una computadora No lo puedo creer Ay, Dios mío Ay, Dios mío Corre, corre, corre Alondra Entre las dos Podremos hacerlo Mucho más rápido Y Minerva Creo que está Del otro lado Así que Emmerlin O Emmerlinis No sé cómo se pronuncie Pero bueno Emmerlin Le voy a decir Emmerlin Sería la única Que estaría por ahí Sola Solín Solita Así que Vamos rápido A hackear esto Corre, corre, corre Jaquea, jaquea, jaquea Vente Alondra Conmigo Alondra Vamos Lo tenemos que hacer rápido Lo tenemos que salir de aquí Dios Yo voy Bueno, vaya Como tiene toda la vida No me preocupa Si llega la I Ya me preocupo Y voy corriendo Pero por ahora No puede ser No puede ser Salte, 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 salte ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te voy a distraer Todo lo que sea posible Para Para que salgan a mis compañeras Corre, 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 vámonos, 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 se movió y no se quedó escribiendo. Vale, por ahí tiene nada. Creo que aquí fue donde aparecí. Cerró la puerta. Yo vengo a salvarte. De acuerdo, de acuerdo. Vámonos. Vámonos. A ver, me dijeran que siempre que abriera la puerta, me agachara. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sálvenla rápido! ¡Sálvenla rápido! Dios mío. Dios mío. No puede ser. A mí me llevan a mí porque me llevan a mí. Mi, 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 mi. Estaba en medio antes que a todas. ¡Iban, ya! ¡Te voy a dar un guamazo! Vas a ver ahorita. ¡Uy! ¡Piro joven! Me pasó por la rendija y todo. Mira, así, a esa velocidad quiero huir de ti. Ok, no. Ok, no es cierto. Ya, me relajo. ¡Rápido! ¡Alguien que me salve! ¡Ayuda! Es que se tardan en salvar. No importa. A lo mejor estaban lejos. ¡Ay, aquí vienen las dos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Gracias! Vayan por... Bueno, voy por Minerva. No sé... Si ellas vayan a llegar rápido, así que... ¡Uf! ¡No! ¿Por qué ladré? Ah, lo que no es cierto, pero era un... ¡Uf! Pero salió como... Como si hubiese ladrado. No puede ser, Minerva. Te perdimos. Minerva, te perdimos. ¿Por qué tengo tan alto esto? Ah, ahora entiendo. Te perdimos. No puede ser. ¡No! ¡Uy! ¡Ve a alguien ahí! ¡Ya estaba yo saltando y moviéndome para salir de aquí! Pero no, fue... Fue solamente... Un triste... Espejismo. Estaba buscando la palabra, lo siento. ¡Oyeme! ¡Négame que no me van a dar! ¡Uy, sí me salvaron! ¡Perfecto! Tenemos que alejarnos de esta zona lo más posible. Bueno. De hecho, quiero terminar de hackear la computadora que estaba aquí. Pero... Como no sé si vaya a... ¡Olis! ¡Oli! ¡No puede ser, Emmerlin! Yo le digo, no puede ser y no voy a salvarla. Lo siento, lo siento, lo siento. Ya va, Alondra. Una menos... ¡Ah! ¿Por qué tenía que salir justo la E? Vale, voy, 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 voy. ¿Está aquí? No, está más para allá. Creo que está cerca de los cubículos. Creo que sí. Ya voy, 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 ya voy. Estoy aquí. Estoy aquí al lado. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Uf! 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 Me vio, pero ya al final. También yo cuando estaba yendo. No sé a dónde se lleva Alondra. Necesitamos ir por ella. Vale, aquí no hay nada. Ahí no hay nada. ¡Alondra! Dime que escapaste, por favor. Vale, no escapo. Así que yo voy por ti. Ahorita yo voy, ahorita yo voy, ahorita yo voy. Todas estamos súper tocadas de vida. Súper, duper, otra, mega, archerriqueta, recontra, tocadas de vida. No puede ser, no creo llegar por Alondra. No creo llegar. ¡Alondra! ¡Estoy aquí! Alondra, aguanta un poquito, por favor. Alondra, aguanta un poquito, por favor, por favor. Corre, corre, corre por tu vida, corre, 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 por tu vida. Este, salvarla Vale, se va Se va de esta computadora La voy a poder hackear Lo bueno es que no me vio y no supe que estaba por aquí Así que la voy a poder hackear Dios, que tensión Que tensión tengo en mi Cocoro en este momento No sé llegar a imaginar el grado de tensión Que tengo Pero bueno Espero que no atrape a Alondra Porque si la atrapa, ya no la voy a alcanzar a salvar Uff, queda una, perfecto Adiós mundo cruel, a Alondra No puede ser Alondra Ahora sí, aunque lo intente No alcanzaba, lo siento Vente, corre, corre, corre Podemos hacerlo tú y yo de Merlin Uff, tú y yo podemos hacerlo Yo lo sé, yo estoy segura, tú lo sabes, yo lo sé Todos lo sabemos, o eso esperamos Todos Dios mío Creo que están cocinando chiles O algo y me está Haciendo rara la garganta Bueno, raro no, como que me arde un poquito Vale, aquí Perfecto, espero que se vaya a la otra puerta Por favor Que se vaya a la otra puerta la bestia Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Con la patruda Ay, Dios Tuve mucha tensión Tuve, tuve mucha tensión en mi cocoro A ver qué dicen por aquí Si ustedes pueden Ay, lo siento Ay, Dios No sé qué estaba haciendo Lo siento Es que Por poquito La La salvábamos No sé cuál quiero Hivan, ya te mando un bechi En tu cocoro Y un saludito enorme Gracias por traer la playera del canal Y me gusta tu dona Pronto me pondré esa dona Sí, sí, sí Oye No sé qué votar Bueno, pues este Para no perder la costumbre Oigan, oigan ¿Qué? Me muevo tantito Y se van ¿Creen que ellas caigan en la trampa? De que aquí Nos quedamos un ratito Voy a saltar A ver si saltan A ver si saltan ¡Sí, sí saltan! ¡Sí saltan! Ay, Dios mío Sí saltan Vale, cuando queden Diez segundos Yo me voy Adiós Nueve Ocho Siete Seis No creo llegar Cinco Tenía que ser más A los doce Arbolito Tomen guamazos Las engañé Las engañé Ay me caí Eso me pasa por andarlas engañando A ver ¿Quién es? Es Alondra Nivel 41 ¿Cree que sea rápido o Tardado? Dejenlo en los comentarios Ya, 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 a ver qué tal Mientras vamos a ver al laberinto A ver qué tal A ver si hay alguna computadorcita por aquí Yo espero que sí haya una Ay sí, sí hay, sí hay, sí hay Vamos, podemos Emelín Tú y yo Y todas las demás lo lograremos Es que iba a decir tú y yo lo lograremos Pero no, yo quiero que salgamos todas Por favor Necesito que salgamos todas Por cierto Acuérdense que voy a estar dejando videos preparados Porque el siguiente lunes 17 de junio Me voy al campamento Next Up para Gamers de YouTube Entonces voy a dejar videos preparados Para toda la semana que no voy a estar ¿Vale? Vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdísimo ¿Ok? ¡Ok! ¡Woohoo! Vale, una menos Por aquí hay otra Perfecto Mientras la bestia no esté por aquí ¿Por qué? 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 ¡Uf! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale Yo me quedé aquí a hackear Se la lleva creo que para el granero Ahorita voy por ella No importa, ahorita voy por ella ¡Uy Dios mío! Ojalá que se le logre escapar Fallé Fallé Y ahora sabe que iré por ella No puede ser, 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 no puede ser Que no me abra esa puerta Que no me abra esa puerta ¡Vámonos! Yo pensé que iba a salir por la puerta por donde yo estaba entrando, ¿sabes? Vamos, tú y yo podemos Las tres podemos, perfecto Entre las tres va a ser más rápido que Que hagamos esta computadora Se llevó a travesar Emerlín, no lo puedo creer Vale, van por Emerlín Así que yo me puedo quedar aquí a hackear esta computadora Ay, me dio convención en mi ojito Ah, listo ¡No me salió la E! No me lo puedo creer ¿Ya la sacaron? Sí, ya la sacaron Perfecto Están haciendo un bucle ahí No puede ser Ya la sacaron ¡Ay, Dios! Espero que no les baje tanto la vida con ese bucle Pero es que están las tres O... Creo que sí estaban las tres ¿Qué haces aquí? Yo pensé que estabas allá En el bucle Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío No puede ser, no puede ser Seguro le dio a Minerva Ay, Dios, Emerlín No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Agarra el camino largo Agarra el camino largo No me lo puedo creer Emerlín, ya estoy aquí Emerlín, ya estoy aquí Ya estoy aquí Ahí está Una menos Y... Por confiarme en su bucle Vamos por Minerva Ah, bueno, ya fueron por ella Perfecto Perfectísimo Ya terminó de hackear esto, ¿verdad? Sí Perfectísimo Uf, la bestia está en la casa Bestia in the house Ok, no Eh... Necesito, necesito Una transfusión de bichas Aquí no, necesito Encontrar computadoras Aquí no Aquí sí ¿Qué pasa? Que te trajimos a la bestia Lo siento, Gibanyan Pero te jurito Que te voy a ayudar A hackear esto súper rápido ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! Yo no me quería tirar Pero me caí Vale, se tiró Y se lleva a... Aquí A ver, hackea muy rápido Vale, Minerva ¡Woohoo! Le di otra vez a Minerva ¡Ay, Dios! Se la lleva a otro lado Minerva, yo te salvaré Tirorirorirorirorí ¿Crees que ya terminó la otra? ¡Qué rápida! Aquí ya sé Dónde la va a meter Así que por acá Es la mejor opción Por la ventana de acá Por la ventana Por la ventana Tirorirorirorirorí Aquí, perfecto Lista ¡Ay! Salto y salto Eh, perfecto Ya solo queda Una computadora Una ¡Uff! La bestia está aquí No sé si aquí haya una Espero que sí, por favor Espero que sí ¡No! Arriba de la casa Tiene que estar en la casa Forzosamente No sé si hasta arriba O en la planta de arriba O sea, aquí arribita Voy a intentar entrar ¡Uff! La bestia nos está siguiendo Es que estamos las cuatro juntas ¡Oye, Minerva! Le cerraste la puerta ¡Pobrecitas! ¡Pobrecitas! Vale, Minerva Vamos a hacerlo ¿Por qué le cerraste la puerta? ¡Qué gracia me pareces! Vale, Jivan Ya logró ¡Uy! Casi, casi falla Casi falla Emerlín No puede ser Emerlín 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 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Yo sé que lo lograré Yo sé que lo lograré Yo sé que lo lograré ¡No, Emerlín! Emerlín No No puede ser Yo quería salvarte Yo hice el intento por salvarte ¿La bestia dónde está? No sé dónde esté No sé si se habrá ido Perfecto La puerta está abierta Sabía que yo no tenía que ir hacia allá Porque ahora voy a tener que abrir esta puerta Y creo que ellas van a venir para acá Dios, amor Me voy de ti ¡No! ¿Cómo? Y esta vez ¡Pájaros míos! ¡Corre! No puede ser No puede ser Corre, corre, corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Bueno, al menos ya saben que me tiene tirada Dios, solo está Jibanyar Bueno, en pie Si no se apura me voy a liberar Y espero poder liberarme y escapar Ay, ojalá fuese abriendo la puerta ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Yo me voy De aquí Aguas, que va la bestia Aguas, que va la bestia Tú tranquila, tú quédate abriendo esa puerta Yo voy por ella Yo voy por ella ¡Ay, no puede ser! Es mi nerva, ¿verdad? Sí, es mi nerva Vale, me tengo que ir por aquí arriba Para que sea el camino corto Así Así ¡Vámonos! 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 Que para luego es tarde Igual podríamos intentar abrir esta puerta Porque... ¡Uy, lo siento! ¡Sal! ¡No, no, no! ¡Salga, no, salga! ¡Salga, salga, 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 salga! ¡Tú sigue abriendo, tú sigue abriendo, tú sigue abriendo! ¡No, no puede ser! ¡No 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 puede ser! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos, Jibanyan! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, Jibanyan! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! Dios mío, Dios mío, Dios mío Yo me tengo que escapar saltando Tengo que irme del lugar de donde me dejó Dios mío No sé si van a poder salvar a mi nerva Yo no sé si me dé tiempo de ir a hacerlo yo Pero espero que Jibanyan lo haga Y logre... Vámonos Salvarla, no importa, no importa Yo estoy cerca, yo estoy cerca, yo estoy cerca, yo estoy cerca, yo estoy cerca ¡Minerva, Minerva, 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 Minerva! ¡No! ¡Estoy apretándola! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Ya me voy de aquí! ¡Vámonos, Jibanyan! ¡Vámonos, Jibanyan! ¡Lo siento, Minerva! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Salté! ¡Salté! ¡Ay, Dios! Perdimos a Minerva y a Jibanyan en el camino No me lo puedo creer Lo hizo bastante bien Pero es que nos confiamos mucho en los bucles Bueno, yo me confié mucho en los bucles que había Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós!